Para usted, una de las cosas más duras en esta época de amar y compartir es que en lugar de estar en casa celebrando, tener que pasar las fiestas en un hospital cuidando a uno de sus seres queridos. Precisamente para brindar una mano amiga, los miembros de una fundación visitaron a las mamás del Hospital Bloom. Es difícil porque nosotros no dormimos todo el día ni la noche, esperando porque no sabemos en qué momento nuestro bebé está mal. Esa es la situación que viven a diario las mamás que por distintos motivos tienen ingresados a sus hijos en el Hospital Nacional Benjamín Bloom. Conscientes de la gravedad de esto, los miembros de la Fundación Samaritano de los Pobres las apoyan llevando alimentos. Les agradezco a las personas y les agradecemos a Dios también porque ellos vienen, porque Dios les pone un buen corazón de que ellos vengan a regalarnos comida, porque aquí todo es caro. A veces no tenemos ni para comprar un vasito de café, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues ellos nos dan una ayuda. Sean días, semanas o incluso meses, para estas mujeres salvadoreñas no es nada fácil vivir dentro de las cuatro paredes de este centro asistencial. Por eso, para ellas, este fue un regalo de Navidad adelantado. A mí me toca solita porque mi familia vive lejos, está en Chalatenango. Le ayuda bastante a uno porque ya uno se evita de comprar una comida. Fueron 75 mamás las que recibieron este gesto de altruismo y empatía. El director de la Fundación comenta que lo hacen con la colaboración de otras personas altruistas. Nosotros estuvimos acá con nuestra hija. Nuestra hija falleció hace 13 años en el octavo piso. Ella tenía leucemia. Y nosotros hemos querido ayudar a las personas que han quedado acá siempre cuidando a sus hijos. Ayuda de amigos en el extranjero y amigos que acá en El Salvador. Aseguran que el mayor regalo de estas fiestas es recibir la gratitud de las personas a quienes apoyen. Por ese motivo, han tomado la mejor decisión en medio de la adversidad. Y es seguir ayudando. Camarógrafo Alex Morales, Diana Marías, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias!